Lo que intento hacer aquí en la campaña de renta es repasar todo el esquema de liquidación del impuesto y ver los problemas que se plantean día a día, partiendo desde trabajo, capital mobiliario, inmobiliario, fogasa, no me pagan, qué hago, los mínimos, unidades familiares de estas raras que no sabes a quién ponerle el niño. Entonces, repasar todo el esquema de liquidación, claro, viendo las novedades, pero que las novedades importantes son dos. Por eso hay bastante que ver y, bueno, pues, como lo que voy a ver es lo que vemos todos los días con vosotros en las comprobaciones, bueno y bonito no hay nada. Entonces, no os voy a contar casi nada bueno, solo una cosa buena, una consulta muy buena y que esa yo creo que ya es la única que… pero además es para gente que además está fastidiada y salió de tributos el mes pasado, con lo cual la localicé anoche, en el descanso de la serie, digo, viendo consultas nuevas, la cogí, no la tenéis en la documentación, ahora os lo comentaré, es por el tema del fogasa, recordármelo, no creo que se me pase porque es… la tengo ahí anotada, yo normalmente no traigo nada anotado, pero esa… Entonces, conforme vayamos viendo trozos del programa me vais parando con preguntas, como hacemos siempre, ¿vale? He hecho un pequeño resumen de las novedades, las vamos a analizar todas centrándonos en las importantes y las que son así un poco raritas las he puesto aquí, ya está, pero hay dos páginas de resumen de novedades, porque las importantes las veremos. Mirad, novedades que hay para el 2013, tenemos la supresión de la deducción en vivienda habitual, que veremos el régimen transitorio con las tres o cuatro consultas que me interesa tener claras para ver si me puedo deducir en vivienda con todas las problemáticas que ello conlleva, del que compró y hizo cosas raras. La comentaremos. También comentaremos rápidamente la tributación de los premios de las loterías, es una de las novedades, como sabéis, al que le toca la lotería va al lotero, le retienen y ya está. También comentaremos la reducción del mantenimiento de actividades económicas por mantenimiento o creación de empleo, esta de que tienes un rendimiento y mantengas o creas empleo, se te reduce el rendimiento, igual que en sociedades tenemos un tipo de gravamen reducido, pues esta se va prorrogando. La novedad así estrella, pero que la hace el ordenador, es esta, la de las ganancias patrimoniales, que, como sabéis, hasta el año pasado, desde el 2007, cuando tú transmitías un elemento patrimonial, la ganancia iba a base del ahorro. Pues ahora, si el elemento lo has tenido menos o un año, va a base general, lo que había antes del 2007. Pues otra vez a lo mismo, hemos vuelto para atrás. Y luego, de novedades de la ley de emprendedores, veremos con calma la única cosa que creo que se puede aplicar de la ley de emprendedores, que es la reducción por inversión de beneficios. La única, porque el resto han servido para poco. Bueno, pues la mayoría de las novedades las analizamos luego. Aquí que tenemos dos novedades que comento rápidamente por si alguien las tiende, pero que son muy raras. La declaración de rentas pendientes de imputar en caso de que te traslades al extranjero. Es que esta tiene poca aplicación, fijaros. La vemos con un ejemplito muy rápido y si alguien la tiene, la comentamos luego, porque fijaros. En el año 2012, imaginaros que tuve una ganancia patrimonial por venta a plazos. Y me queda por imputar, la voy declarando poco a poco. En el año 2013 me traslado a vivir a Francia. Pues hasta ahora, hasta que la Unión Europea nos echó el puro, ¿qué pasaba? Tú el año que te ibas a Francia, aunque tuvieses una venta a plazos, tenías que declararla de golpe. Pues ahora, si te vas a Francia, lo que puedes hacer es seguir imputando poco a poco esa venta a plazos en lo mismo que hubieses hecho antes. Pero a ver, que hayan rentas pendientes de imputar y traslado a la Unión Europea, pues alguno puede haber. Ahí tenéis la novedad, pero que poca aplicación, pienso yo. Pues entonces me paso a las siguientes novedades y enseguida ya al grueso. La siguiente novedad en la página 4 es la prórroga de exención para habituar a los empleados en las tecnologías de la comunicación. Esto que realmente no se aplica casi nunca y es un pequeño regalo que hace la ley. Como sabéis, esto está unido con el impuesto de sociedades que te dice que si la empresa le compra un ordenador al trabajador para que trabaje en su casa o una tablet, para la empresa es gasto deducible, tiene una deducción en cuota del 1% y para el trabajador no es retribución en especie. O sea, es un pequeño regalo porque muchas veces es el propio ordenador que se iba a comprar al trabajador que se pone a nombre de la empresa y se han sacado. No es retribución en especie para el trabajador y la empresa se lo deduce. Pues bueno, eso lleva toda la vida, en teoría se tiene que eliminar y lo van prorrogando. Pues esa también está por ahí y la habréis leído en 500.000 resúmenes. Y la última, que aquí está más detallada, y si alguien la tiene paramos y si no, es la deducción esta a los incentivos fiscales a la adquisición de nuevas acciones por la ley de emprendedores. No sé si alguien tiene alguna de estas, entonces si la tenéis me paráis y si no os hago el resumen y seguimos adelante con lo grueso, porque esto en teoría se vio con todo lo que se ha ido viendo de emprendedores. Acordaros que la ley de emprendedores me sacó una nueva deducción en cuota a partir de acciones compradas el 29 de septiembre del 13. Y os resumo los requisitos que están luego a continuación, pero vamos rápido, salvo que alguien me pare. Los requisitos son que suscribas acciones de una sociedad nueva o en una ampliación de capital en los tres años siguientes, que es lo que tenéis en las páginas siguientes. Pero lo importante de todo, que es lo que en principio es raro que se cumpla en el sistema empresarial que tenemos aquí, te dice que aquí abajo tenéis la participación del contribuyente, junto con su cónyuge ascendiente, descendiente y todos estos familiares, no puede ser superior al 40%. Es decir, no puede ser una empresa familiar. ¿Cuáles son los 99% de las empresas que creamos y compramos acciones? Familiares. Por eso digo que esto es lo que salieron en los periódicos, el business angel ese que le llamaron, el ángel salvador de negocios. Bueno, pues si alguien la tiene, ahí tenéis los requisitos. Yo si alguien la tiene, me preguntáis sin ningún problema. Pero ya os digo, tienes una deducción de esas acciones suscritas en el año. Ahí tenéis todos los requisitos, ya os digo. Es que hasta ahora nadie me ha dicho que la tenía y llevo dos semanas diciéndolo por ahí. La base máxima de deducción son 50.000 euros con un 20% de porcentaje de deducción. Y por último, novedades para el 14, lo mismo. Rapidito y nos metemos ya en el grueso de las explicaciones. Vale, mirad, para el 14 que tenemos, se han prorrogado la reducción del rendimiento neto de actividades económicas otra vez, estas de si mantienes o creas empleo, se han prorrogado los tipos de retención incrementados y la escala de gravamen incrementada, este gravamen de más, que fue una gracia que acababa en el 13, como nos hizo mucha gracia, nos lo han prorrogado el 14, por graciosos, pues no pasa nada. Y esta sí que es importante y la comentaremos luego, pero ya está, por si luego cuando nos metamos en jaleo veréis como nos paramos más. Esta yo creo que ya la tenéis todos en cuenta porque es desde 1 de enero del 14 para aquellos contribuyentes en estimación objetiva que tengan las actividades estas de retención del 1% para los 50.000 euros y 225.000, fontanería, todas estas, las de la ley del fraude 7.2012, que quedaban excluidos cuando sobrepasaban a los 50.000 y los 225.000. ¿Os acordáis de todo ese jaleo que ya salió? Claro, ¿cómo controlamos los 50 y los 225? Pues desde el 1 de enero del 14 tienen que llevar un libro de ingresos para determinar la facturación a obligados a retener y a no obligados a todo quisqui. Entonces, eso ya desde 1 de enero, me imagino que lo estará llevando todo el mundo. Bueno, pues esas son las novedades para el 14 resumidas y más o menos aplicables. Y nos metemos en el grueso que yo quiero ver, ¿vale? Página 7 tenéis el título y en la página 8 nos vamos a cuatro cosas de las rentas exentas. Mirad, yo no voy a repasar todas las rentas exentas, sino las que pasan día a día y problemas que me dan. Como veis, de las novedades, pues poquita cosa tenemos. De estas sí. Rentas exentas. Las que crean problemas el día a día y que suelen pasar más. Indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales. ¿Estas qué son? Estas de los seguros de accidente. Cuando tienes un accidente y el seguro te paga una indemnización, que sabéis que están exentas. ¿Problema? Pues que el seguro te va a dar la información como quiera. Cuidado al trasladar los datos fiscales. Tenemos que preguntar al contribuyente. Aquí tenemos de todo. Seguros que lo ponen como exento. Pues está bien, no hay problemas. Seguros que no te dan la información. Pues está mal, porque hay que darla, pero como está exento no está haciendo nada malo. Pero seguros que te lo imputan y no te lo ponen exento. Con lo cual tienes una imputación de un cobro importante a veces y que si el contribuyente no te dice que eso es de un accidente, tú no sabes si está exento. Porque hay seguros que lo dan tal cual, a lo bruto. Con lo cual, cuidado con estos cuando los veáis. Es una indemnización de un seguro. Preguntar de qué es, porque a veces se lo ponéis tributable y no es tributable. Y luego esta, que cambió el año pasado. Indemnizaciones por despido cese del trabajador. Como sabéis, tenemos las indemnizaciones por despido cese. Están exentas en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores. Y ahora distinguiremos según sea un despido improcedente o el de ERE. En los despidos colectivos del artículo 51 también tendremos una exención, como ahora veremos. Lo importante, yo aquí he intentado poner muchas veces documentación necesaria que tenéis que pedirle al cliente para hacer la renta. Porque es la que os voy a pedir yo luego para comprobar. Y si no me traéis todos los papeles, yo o quien sea, como sabéis, es que está claro ya. Pero se funciona así en la Administración, es lo que hay. Entonces, si no están todos los papelitos, trámite de alegaciones y liquidación. Y tienes que recurrir. Pues, oye, para justificar una indemnización exenta, para tú poder hacer la renta bien, que yo luego te lo voy a pedir, tienes que tener documento en el que esté el despido del trabajador. En caso de despido improcedente, reclamación judicial o resolución del ESMAC. Porque, como sabéis, y ahora lo veremos, pero ya lo sabéis todos, me imagino, desde la reforma laboral, para que la indemnización por despido improcedente esté exenta, tienes que ir al ESMAC o reclamación judicial. Antes se reconocía entre el propio empresario y el trabajador y ya está. Cálculo de la cuantía exenta, según los trabajadores. Te vamos a pedir, oye, dame de dónde has sacado tú los cálculos de los días que lleva trabajando este trabajador, para ver cuál es la indemnización exenta. Y eso todo te lo vamos a pedir nosotros, con lo cual, para hacerle la renta, tienes que tenerlo. Y esto, que ya nos hemos encontrado con algunos. Cuidado, porque esto se sabe, pero no te lo cuentan. ¿Por qué? El disfrute de la exención está condicionado a la desvinculación del trabajador con la empresa. Se presume que no hay desvinculación cuando vuelves a trabajar para la misma empresa o una vinculada en los tres años siguientes. Bueno, ¿por qué digo esto? Pues ahí tenéis una consulta nuevecita, pero que esto ya se sabía. ¿Por qué digo esto? Porque el año en que te despiden, todo el mundo os lo cuenta. Me han despedido, la indemnización, las nóminas, tal, no sé cuántos. Pero hay algún brote verde que estamos hablando ahí fuera, en la economía. Alguno hay, aparte de las marihuanas que se puedan fumar, los de brotes verdes. Alguno hay y algunos lo están… Ya me he ido antes de que tocaba decir tonterías. Alguno hay y ya están recontratando a gente. ¿Qué pasa? Si te han recontratado porque la empresa un poco ha reflotado antes de los tres años, tienes que devolver tu indemnización exenta. Y eso no se acuerdan de contártelo, porque no se acuerdan. Están trabajando y están contentos. Con lo cual, ahora es momento de cuando hagamos la renta, estás trabajando. Oye, ¿tú has cobrado alguna indemnización de esta empresa alguna vez? Porque en los últimos tres años ya nos hemos encontrado y, claro, nosotros lo comprobamos inmediatamente. Y de estos ya hay. Y esperemos, ojalá, por el bien de todos, que sea común esto, que te recontraten. Cuidado con estas, ya se están comprobando. El que tuvo una indemnización exenta y a continuación tiene trabajo, es comprobar si es la misma empresa. Fijaros qué fácil. En los tres años siguientes, si es la misma vinculada, ya lo tenemos claro. Pues esa es una cosa a comprobar a día de hoy. Las indemnizaciones exentas son las que me dice la legislación laboral. En los despidos improcedentes, como sabéis, hayamos comentado antes que hay que acudir al ESMAC o reclamación judicial. Y la cuantía exenta es la que dice el Estatuto de los Trabajadores. Ahí la tenéis. Tenéis un ejemplito de cálculo y yo no me paro. Hay que distinguir según el contrato sea anterior al febrero del 12 o sea posterior. Ahí tenéis. Por tema laboral lo sacáis vosotros. Entonces, lo que esté exento por la legislación laboral estará exento en renta. Me tenéis que justificar cómo has hecho el calculito y ya está. Bueno, pues ahí tenéis el ejemplito. Me paso yo a una cosa importante, a la página 10. ¿Qué está pasando? Y esto, como a veces se junta con el FOGASA, cuidado. Los salarios de tramitación, en la página 10. Yo ahí normalmente os pongo las consultas vinculantes más nuevas de todo esto, que son las que gastamos nosotros. Los salarios de tramitación ya no existen, pero se están pagando salarios de tramitación de cosas anteriores. ¿Cómo hay que declarar los salarios de tramitación? Porque además estos muchas veces se juntan con el FOGASA. Pues bueno, los salarios de tramitación hay que declararlos en el año en que adquiera firmeza la sentencia. Hay que declararlos en el año en que adquiera firmeza la sentencia. Pero, como sabéis, si estos salarios de tramitación son de más de dos años de antigüedad, tendrías la reducción por irregularidad del 40%. Cuidado con esto. Lo digo porque el salario de tramitación es del año en que adquiera firmeza, mientras que, como ahora veremos, el FOGASA, que a veces también te paga de todo, es complementaria del año en que se dejó de los salarios cobrados. Entonces, aquí a veces pueden pasar las dos cosas. Si la gente se equivoca y hace complementaria todo de uno a un año o lo pone todo en otro y aquí se arma un cacao porque ahora cuando entremos al FOGASA, el que tiene un FOGASA, aparte de estar sin trabajo y sin cobrar, está ya fastidiado en Hacienda durante un montón de años, como sabéis, porque ya tiene todas las rentas paradas para siempre. Entonces, lo de los salarios de tramitación es muy importante. Y, por último, en cuanto a indemnizaciones por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o fuerza mayor. Los EREs o despidos colectivos. Lo mismo. De estos hay un montón, por desgracia, también. Y aquí cuidado, porque a veces se está perjudicando al trabajador. ¿Por qué? Porque el Estatuto de los Trabajadores me da una indicación de 20 días de salario por año de servicio. Pero, ¿qué está pasando en algunas empresas? Que se está pagando algo más de esos 20 días de salario. No todas, las pequeñitas igual no, pero muchas sí. Y la gente dice, pues, exento lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. No, señor. En estos casos, ¿qué está exento? La indemnización que correspondería al despido improcedente. Es decir, 33 días como mínimo. Y a ti, según el Estatuto de los Trabajadores, tienes 20. Y muchas veces, yo he visto ponerle solo 20 exentos. Estás perjudicando al contribuyente. Porque, claro, te vas lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. No. Hay que irnos a lo que dice el despido improcedente, que es mayor. Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores. Gracias.